¡Hola 3 de Juegos! Bienvenidos a esta pieza de Noticia Bomba en la que vamos a repasar lo que ha dado EA Play 2021 con este anuncio impresionante, ya lo veis aquí detrás, de este remake de EA Space que seguramente ya se ha convertido en uno de los lanzamientos más esperados de esta nueva generación de consolas. Tenemos a Álvaro Castellano. Álvaro, ¿cómo estás? Joder, Tony, estoy emocionadísimo. No podía estar más emocionado con esto. ¡Qué maravilla! Señor Samu, ¿cómo estás aquí? Muy bien, la verdad, llevaba sonando este remake y había muchas ganas de que se confirmara por fin oficialmente. ¡Qué contento! ¡Qué ganas! Chemix, ¿tú cómo lo has visto? Tony, pues estoy casi en modo Nintendo 64. ¡Oh my God! ¡Sí, tío! Te voy a dar unos datitos para que sigas igual de emocionado, ¿vale? Es verdad que en el teaser hemos visto poquito, es cierto. Pero también es verdad que tenemos datos muy interesantes como el hecho de que está Motif detrás de este videojuego que es exclusivo de consolas de nueva generación y PC, lo cual me parece una muy buena noticia a nivel tecnológico. Sí, bien ahí, bien ahí. Claro, porque nos garantiza que, bueno, que no vamos a tener uno de estos juegos que de alguna forma se ven lastrados, ¿no? Por las consolas de generación pretérita. Así que creo que es una buenísima noticia. Y decir a Álvaro que corre en el motor de la casa, ¿no? En el Frostbite. Frostbite que además es un motor que ha tenido ciertos problemas en los últimos años. Todos sabemos que ha tenido algunos desarrollos un poquito accidentados, pero parece que eran problemas a lo mejor con su implementación en RPGs. O Anthem también sufrió un poquito, ¿no? Con Frostbite. Pero, no sé, yo creo que con Dead Space 1, que además es el videojuego más pasillero de la trilogía, en entornos muy cerraditos, donde tienes que tener mucho cuidado con la luz, no sé qué. Me parece que es un videojuego donde puede encajar muy, muy bien este motor. Decir que, bueno, que nos volvemos a viajar a la Ishimura, ¿vale? Con Isaac Clarke como principal protagonista. La verdad es que estoy absolutamente ilusionado, Chema, con la posibilidad de encontrarnos. No sé, yo pienso en lo que ha sido el remake de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 aplicado a este Dead Space. No sé si el paralelismo lo ves igual. Sí, sí, además es que es yo creo que el mejor ejemplo, porque no solamente por el tono que tiene que tener el juego, es que el juego original ya tiene muy buenos mimbres para, bueno, con una revisión gráfica que será algo muy potentón, pero en cuanto ya le mejores un poco lo que se espera ahora mismo a nivel de jugabilidad en un juego de 2021 o 2022 o 2023, cuando vaya a salir este, ya va a quedar una joya. Yo creo que es un motivo para estar ilusionados por un remake que es un remake mejorado, que es un remake vitaminado y creo que los mejores ejemplos es el trabajo que ha hecho Capcom. En la nota de prensa, de hecho, Samus habla de una historia mejorada. No sé si esto dará pie de alguna forma a que tengamos algún tipo de cambio o algún tipo de modernización de lo que sería esta historia que es mítica de la generación de PlayStation 3 y Xbox 360. Fíjate que justo, justo estaba pensando eso. Digo, ¿hasta qué punto vamos a tener un remake 100% calcado del original o van a tener ciertas libertades para, bueno, cambiar cositas? Diría mejorar, pero yo creo que la historia de The Space es una muy buena historia. El juego en general creo que es un juego muy bueno. Y de hecho hablabas, Chema, de mejorar la jugabilidad, de vitaminado y tal, pero yo creo que es un juego que además ha envejecido muy bien. O sea, que creo que hay pocas implementaciones que pueden hacer para mejorarlo, que se puede, pero que yo creo que con un remake que fuera prácticamente igual de lo que ya tuvimos, la gente ya estaría contenta. O sea, que con poquito que hagan... Fíjate, si os sirve de referente, yo soy un cagueta, no me gustan los juegos de terror porque lo paso fatal, y de los pocos juegos de terror o de susto que yo me he metido y que me he jugado a la saga, es The Space. Y es porque la historia ha conseguido meterme, ¿no? Es que creo que es un punto a favor, ¿no? Aunque en el tercero a lo mejor perdimos un poco de terror por ganar un poquito más de acción, pero bueno, a ver si consiguen ese terreno medio entre la primera entrega y la última entrega y tenemos esa sorpresa. Las terceras entregas de juegos de Electronic Arts de esa época que se descacharraban, ¿sabes? Acuérdate de Army of Two, acuérdate de Mass Effect 3, toda la movida que tuvo, son muchas terceras partes un poco raras, es verdad, pero bueno, amigo Álvaro, ¿tú cómo ves esto? Quiero decir, no tenemos fecha de momento, yo creo que es la mala noticia. Sí que es verdad que el contenido que hemos visto es, yo creo que la noticia y el titular es The Earth Space existe, pero ¿cuándo crees que vamos a poder jugar a este juego? A mí es que ya llega un momento en que me da un poco igual, quiero decir, o sea, ya sé que existe y con esos que no necesito, nada más, tío. Igual, 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 igual. De verdad, aunque salgan 2025, te lo juro, tío, es que me da igual, porque ayer era una marca que no existía, o sea, era una marca que se había terminado con la trilogía, que de hecho me la jugué hace poco y a mí me gusta hasta el 3, lo reconozco, me da culpa. El multi del 3 es muy divertido. Es que es muy divertido, es muy entretenido, tiene menos terror y tal, es más acción, pero sigue siendo muy divertido. El caso es ese, ¿no? Que, no sé, yo estoy muy contento, saliendo en PC, PlayStation 5 y Xbox Series, me da la sensación de que falta mucho para verlo, porque si fuera intergeneracional, saldría o este año o el que viene, no siéndolo, creo que hablaríamos más de, como mínimo, 2023. En cualquier caso, todavía no tenemos fecha, así que, bueno, que dar más de paciencia y, joder, esperarlo con mucha ilusión. Yo es que estoy, de verdad, muy ilusionado con esto. Sí, sí. No, no, yo creo que ha sido la gran noticia de este EA Play 2021 y me temo que con esto, chicos, podemos dar por finalizada esta cobertura de esta conferencia de Electronic Arts, que, bueno, nos ha servido un poco para ver lo que Electronic Arts tiene entre manos para los próximos meses, con esta gran sorpresa que ha sido este Día de Space, con este Isaac Clarke que me está disparando justo aquí, en fin, gracias a Isaac. Y, amigos, de momento nos despedimos. Ya sabéis, si os gusta el contenido, no dudéis en darle al like, no dudéis en darle al subscribe, no dudéis en darle a la campanita para que os avisemos cuando hay nuevo contenido y todo lo que pase con este Día de Space, ya sabéis que pasará por 3D Juegos. Amigos, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar ahí durante toda esta cobertura y nos vemos con más información en los próximos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!